¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Fútbol tiene a sus cuatro semifinalistas y entre ellos no está Inter, Miami y Lionel Messi, porque en cuartos de final fue superado ampliamente por Monterrey 5-2 en el global y se despidió del campeonato más temprano de lo esperado en su primera incursión de la historia. En la ida ganó el conjunto dirigido por Fernando Ortiz 2-1 y en la vuelta este miércoles también 3-1 y así Rayados avanza a semifinales junto a Pachuca, América y Columbus Crew. Y bueno, luego de esta derrota al Inter-Miami, la prensa argentina explotó de rabia al ver que en las finales estarán mayormente en Ligas MX. Escuchemos. Miami 3-1 en su visita a Monterrey. Yo acá para poner la cara, así como muchas veces los mexicanos tuvieron que ponernos la cara, yo vengo a hacerme cargo de la derrota porque soy hincha del Inter de Miami, porque me considero fanático del Tata Martino, porque desde un primer momento entendía que este partido había que ganarlo, que estaba a la altura de un mundial, si bien no jugaba la selección argentina, lo tomaba como tal por todo lo que había sucedido en la previa. En la previa, el partido terriblemente calentado por el vendehumo de Fernando Ortiz y por su ayudante Nico Sánchez, hablando mal de Messi, diciendo que el partido estaba comprado. Fíjense cómo Suárez en algún momento del primer tiempo y también por algún pasaje del segundo le decía al árbitro que el partido estaba comprado, haciendo referencia a lo que había dicho el técnico de Monterrey en la ida, un claro generador de violencia, buscando quilombo, por ahí muchos de ustedes no tienen la menor idea de lo que dijo Fernando Ortiz. Pido a Chiquitapia que le prohíba por el resto de su carrera a Fernando Ortiz que venga a dirigir al fútbol argentino por todo el quilombo que ha armado, porque este partido lo calentó exclusivamente el técnico de Monterrey y su ayudante de campo, luego de lo que había sido el partido de ida en la zona mixta, los tipos vigilanteando a Messi, yendo a buscar al Tata Martino, pidiendo sanción para el Inter de Miami y hoy se dieron cuenta que le podían ganar en la cancha, de hecho le terminan ganando en la cancha, a partir de un buen partido de fútbol que puede redondear este equipo del Monterrey simplemente porque tiene jugadores en actividad, a diferencia del Inter de Miami que para la Liga de Estados Unidos puede estar bárbaro, pero cada vez que cruza la frontera, cada vez que muestra el pasaporte, este equipo demuestra que está para la Liga de Nordelta, y obviamente que voy a criticar a cada uno de los futbolistas del Inter de Miami, yo le pido a Messi que se vaya. Messi por favor andate, porque ese equipo no te acompaña, porque sos el único, ni siquiera te acompaña a Suárez, ni siquiera te acompaña a Jordi Alba, ni siquiera te acompaña a Busquets, el resto, obviamente que hay muchos que son yanquis, hay muchos que son gringos, que no tienen la menor idea de lo que es una pelota de fútbol, el arquero sin ir más lejos, el otro chico Allen, contagiado también por Freire, que evidentemente es un central que está para jugar en la Liga de Estados Unidos, porque en otro lugar no podría hacerlo, lo mismo el Chelo Wengann, el pibe de Boca, que no se podía sacar de encima un mariachi, una verdadera vergüenza, y así todos los futbolistas, la defensa de terror, y voy a ir puntualmente a cada uno de los goles, pero el medio también, que tiene que ser combativo y que tiene que meter, evidentemente para meter más bien todo lo contrario, por eso digo, del otro lado había un equipo que estaba en actividad, del otro lado había un equipo que quería jugar al fútbol, y que entendía más o menos de qué se trataba esta Conca Champions, porque ellos arman un equipo para poder llegar al Mundial de Clubes, evidentemente después llegan al Mundial de Clubes y quedan afuera de entrada, y termina llegando el europeo con el sudamericano, porque a los mexicanos no le da más que para eso, para esto sí le da, para ganarle un equipo de Estados Unidos, obviamente que le da, que hoy lo demostró en la cancha, y que se termina siendo fuerte en condición de local ante un montón de mexicanos que fueron a eso, fueron insultados. Bueno amigos, como escuchamos los comentarios hasta el momento, este comentarista pide y suplica que Messi se vaya del Inter Miami, ya que no tiene apoyo del equipo, también da a conocer que las ligas MX no están al nivel para estar en una semifinal de la Conca Champions, y lo más curioso es que hay tres ligas MX en la semifinal que están luchando para ser el máximo campeón, pese a los comentarios tan déspotas de los argentinos. Amigos argentinos, no hablen mucho y vean que una liga MX sacó de camino al Inter Miami, que para ustedes era el más fuerte, así que están en más sus comentarios, sigamos escuchando. ...a Messi y fueron a ver ganar a su equipo, después está la cuestión de dónde saca la plata México para poder armar una liga repleta de jugadores extranjeros, porque no son mexicanos, mexicanos hay tres o cuatro, el resto son todos extranjeros, y es por eso que clasifican, si fuesen mexicanos no clasifican a ningún lado porque los mexicanos no saben jugar a la pelota, porque los mexicanos no se pueden sentar en la mesa de los argentinos, de los sudamericanos, al momento de entablar un debate y de poder analizar de qué se trata el fútbol, y justamente yo le pido a Messi que se corra del Inter de Miami, porque estos jugadores lo están llevando al retiro, porque evidentemente el paso de los años le cuesta al mejor jugador del planeta, viene de una lesión, ahora si no lo ayuda nadie, si el arquero lo que tiene que hacer es rebolearla. Calender, no sabés salir jugando con los pies, no la podés tirar a la tribuna, es necesario darle un pase a un compañero a un metro para que te la roben y para que el Monterrey arranque ganando el partido, no conforme con eso a la salida del Inter de Miami, el segundo gol nace después de una buena jugada de Berterame, del cordobés naturalizado mexicano, no la clava el ángulo, pero estuvo cerca, tampoco llega al arquero, no quiero decir que el arquero le saca las manos, pero acá no puedo poner goles, ustedes vayan a ver los goles a otro análisis, a otra reacción, a otro video al que tenga los derechos, pero vean como el arquero le saca las manos en el segundo gol y ni hablar en el tercero, creo que lo convierte Gallardo también con un Inter de Miami absolutamente diezmado, con los jugadores grandes que ya sabían que no estaban para hacer la diferencia, la impotencia de Suárez fue la cara de Miami en la noche de hoy en Monterrey, donde las piernas no le respondían, donde Busquets ya no puede parar a lo que es el mediocampo, porque en otro momento jugaba en puntitas de pie y el tipo organizaba en el cerebro del equipo y sabía más o menos cómo lateralizar la pelota, sabía cómo meter un pase filtrado para que pueda llegar a correr el 9, en este caso el 9 que está lento, el 9 que no tiene la proyección que podía llegar a tener Suárez en otro momento, hoy Suárez tuvo una sola jugada clara de gol, fue el gol que le terminan anulando, que estaba un metro en posición adelantada, se termina peleando con el línea que le dice levantás rápido, es verdad, levantó rápido pero estaba un metro en posición adelantada y después Suárez no tuvo más participación, entonces si el 9 no tiene participación, si Messi juega caminando y encima le termina dando bronca toda la situación, yo soy Messi y cómo hago para no querer agarrar a trompadas al arquero en el entretiempo, porque vos decís, dejo todo para estar en este equipo, pongo la chapa porque al que puteaban era Messi, no era el arquero, al arquero lo ponían nervioso, al arquero le gritaban cari en seguida, todos los de atrás del arco lo volvían loco y el tipo se achicaba, Calender se achicaba con los mexicanos y eso le daba por supuesto la chance al Monterrey, a este equipo de rayados, de hacerse fuerte en condición de local, no es lo mismo. Y bueno amigos, como pudimos ver ya los resultados en este partido de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, el Inter Miami sufrió una derrota de 3-1 ante Monterrey, gracias a los goles anotados por Brandon Vázquez, Germán Berterame y Jesús Gallardo, mientras que Diego Gómez descontó para los garzas. Con este resultado, el conjunto liderado por Lionel Messi y Luis Suárez quedó fuera del torneo al caer 5-2 en el marcador global. Por su parte, los rayados, quienes manejaron el trámite del compromiso, no tuvieron problemas para llevarse la gran victoria. Así es amigos, déjame saber qué opinas tú acerca de este cara a cara, ¿será que perdió Inter Miami porque Messi no tuvo respaldo de su equipo? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. Hasta la próxima.